Bienvenidos de nuevo a mi Let's Play de Resident Evil 4 Seguimos donde lo hemos dejado, ahora mismo literalmente estoy jugando todo de seguido Y poco más, bueno, aquí estamos A ver, iba a decir algo y no me acuerdo que era No lo quieres ordenar No, ya, no me gusta como lo ordenas Y este Uy, que no me vea Soy un ninja, hostia, lo tengo al otro lado Pero que haces abuelo, mira que te meto una puñalada Bueno, no se quita un poquito con los puñetazos, es cierto Remate Ella no me ha visto No, no es que no pueda, es que tampoco quiera esconderme Voy a ir a saco, gusta matar Mira las trampitas que te ponen Ay, eso te iba a decir, digo, y ella no se pone la trampita No, pues sí, sí Ellos también pueden caer en las trampas Qué bueno Vale, pero aquí no hay nada más Mira, aquí te da la opción como de ir en plan sigilos Pero que va Tío yendo cuervos Y a mí a los cuervos me gusta matarlos Porque te dan un montón de cosillas Por lo menos en el original te dan un montón de cosas Esto que es un tesoro No tengo llave Ah, no me trape de llave Bafiro Esto es para la máscara, vaya Digo, ¿cuántas gemas tengo? Vale, voy a intentar Bueno, voy a esperar A ver qué gemas me van dando Porque igual sí que Igual sí que meto una de cada color Si veo que ahora de repente me dan una amarilla Si de repente me dan una amarilla La coloco y fuera Aquí no puedo subir No, tiene nada Vale, si me cargo a este El otro se irá también No quiero tirar una granada cegadora Simplemente para dos cuervos Entonces yo me la juego Si hago un tiro a este Y ya está ¿Ahora qué te da? 150 pesetas Bueno Supongo que merecerá la pena Por una valilla ¿Qué hay ahí? ¿Ahí dentro hay algo? A ver Sé que miro mucho todo Pero es que no me quiero dejar nada Que en el pueblo Creo que me dejé cosas Porque es que seguro Que me he dejado cosas Y no me da la gana Otro cuervo Esta zona Si no recuerdo mal Creo que había dinamita O mierdas así ¿No? En el original Estoy viendo con mucho cuidado Por eso Ahí está Esta es la casa esa ¿Qué es esto? Los castellanos mecánicos Su influencia ya no es lo que era Destruir los muñecos Esto es una misión A ver ¿Dónde puedo ver las misiones? Aquí Marcos de foto quemado Esta es la foto Que me encontré en la cabaña Que no me dejaba Ni examinarla Ni hacer nada Y se ha quedado aquí Por algún motivo Es como Como un archivo ¿No? Algo así Que pro Que muñecos ¿Sabes que puedes intercambiar Las espines Las que decías Por recompensas? Vale Si esto es lo que Me he encontrado antes Y he saltado directamente Me apagó el tesoro Ya lo he pillado Estos escondidos Vale Vale Y lo de la radio A ver Estos son las comunicaciones Nada igual Que tengo que romper muñecos Entonces Es que muñecos Esto no son muñecos ¿No? Son esqueletos No Muñecos De verdad Esto de que esté Todo sembrado De trampas Me da una paranoia Uff Lo digo yo Ay Ay No lo esperaba Aquí Tienen más Los tengo detrás ¿Verdad? Ah pues no Pues si Los tengo detrás Oh my goodness No lo sé No parece Que lo sienta Que aguanta El mamón Amé en paz No vale Ay 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 Que se le va La olla O algo Todavía me he cortado Una por la mitad Vale Pues muy bien No ha sido para tanto Vale Nos ponemos la granada ahí Combino esto Tengo pólvora Entonces en principio Ya podría crear Munición de la pistola ¿No? Vale Ok Ok Tenía que haber usado cuchillos Porque me salía la opción ahí De haberle apuñalado Cuando lo dejas así aturdido Creo que puedes ir por la espalda En vez de darle una patada Le metes una puñala Que seguramente le hará más daño Oye Y ahora que lo pienso ¿Lo puedo mezclar ya Esto con la esmeralda? Bueno es que no sé si quiero No No lo voy a tocar Ay Madre mía Loco A ver Por favor Oh Entre las trampitas Y esta está activada Por algún motivo Entre las trampitas Y las explosiones Jesús Bendito Estos son los muñecos Que hay que romper No Esto no es un muñeco ¿Y esto? Es que no sé Qué muñecos Se supone que son Esto Vas a tirar una vara A la basura Pero Y esto tampoco ¿No? Así Esto es un anjerito Esto no creo que sea el muñeco No No es Por favor Que no haya más trampas Madre mía Se estaba ultra escondida Ahí No acuerda Está todo sembrado ¿Eh? Aquí no veo nada interesante Vamos a ver el mapa Vale Me pone que hay un tesoro Pero está dentro Y me deja un tesoro Allá atrás Tesoro Vamos para atrás Vamos para atrás No me quiero dejar nada A ver ¿Está aquí el tesoro? Aquí ¿Aquí dónde? No me deja hacer absolutamente nada Qué raro Pues no lo veo A lo mejor alguien lo ha visto Y está diciendo Que está ahí Gilipollas ¿No lo ves? Pero no, no Te prometo que no No lo veo Supuestamente lo tengo aquí Como no esté en un árbol Ah, vale Míralo Ahí está Vale Un zafiro No me he dejado nada por aquí No Perfecto Ah, no Mira Se te marca todo Hostia, qué bueno Vale Ya simplemente es avanzar Ok Pues sí Voy a intentar explorar Para tener tres Tres gemas Igual me pillo la amarilla Con las espinelas Bueno Si es que he conseguido Alguna espinela más Porque yo no sé esto de Aquí no puedo pasar Me imagino que el camino Será por aquí Ah, pues no Os dais cuenta Que el juego parece Que va al revés O sea, los mapas Tú en el original Salías de esta casa Bajabas para abajo Por aquí Por el camino Y había uno de la motosierra Como por ahí No, miento Miento Estaba por aquí El de la motosierra Por ahí más o menos Porque me deja disparar eso Y esta es la cabaña En la que Ada Se tira por esa ventana ¿Sabéis lo que os digo? O sea, no No se tira Ella se cuelga de ahí Y el El alcalde Se tira por la ventana Pero en este juego Parece que va Todo al contrario O sea, el mapa Está como invertido Curioso ¿Otra trampa? Jesús bendito Colegas Que esta está hasta arriba No puedes andar Por aquí tranquilo Espero que se relajen Un poquito con las trampas A ver Aquí Por aquí nada ¿Ves la casita? Uy, aquí va a haber movida Seguramente la movida Estará arriba ¿Lo puede abrir? Sí Llave pequeña Vale, una foto Sin más A ver si puedo ver Lo que pone Dice Por fin Carne De nuestra carne Sangre De nuestra sangre Ok Ok Más fotos No voy a hacer nada Con ellas Mira todas las fotos Aquí Con el símbolo De la secta Pinta Rajeada Por todos lados Puff No sé ¿Qué coño es esto? A saber Que combinación Hay aquí ¿Sabes? Tiene que haber Alguna pista O algo Que te diga Como se abre Esta mierda Aquí las combinaciones A ver Son muchos Simbolitos ¿No? Nada Esto voy a buscar La forma Porque pasó Estar aquí Tres horas Dándole Al tuntún Tiene que haber Alguna pista O algo Por algún sitio El horno Donde aquí veo Un huevo En el original Y no lo ves Para ir Eh Pero no me deja Coger Ah sí Sentía estafado No me dejáis Coger La de ¿Qué? Desgraciados Sirva roja No sé si la puedo Usar No No puedo Hacemos munición De pistola Para quitarnos Esto de en medio Recursos pequeños A ver Dice También se puede usar Para minas adhesivas Pero igualmente No quiero ir Tampoco Mega cargado Vamos a hacer La pistola Y fuera Total Si la pistola Es lo que más Estoy usando A ver Iluminados Eh Como símbolo De veneración A su maestro El pueblo Ofreció Sus más preciadas Posesiones El viejo granjero Su mejor cosecha El humilde pastor De cerdo Su ejemplar Más rechoncho Y la abuelita Bendiga Su querido bebé ¿Me explicas? Vale, pues es Cosecha Cerdo Y bebé A ver Cosecha Cerdo Supongo que es eso Pues es El bebé Mármol cristalizado Cristal pulido Hasta formar una esfera Se puede ver Burbujas de aire En su interior Vale Será para algún Puzle De algo Seguramente Ay, ay, ay ¿Qué es esto? ¿Qué suena? ¿Qué suena? Yo loco Vale, esto es lo del puzzle Vale, y aquí va a venir Ah, vale Es para abrir Esto Ah, vale Es lo de formar el símbolo Esto A ver Cómo coño lo hago Es que no es así Ahí, ahí, ahí Ahí está Ahí está Ay, que va a venir Alcalde a matarme Registros del pueblo Volumen 3 Fecha 10 de octubre El tiempo es lo más extraño últimamente El trigo se marchita Y las vacas flaquean 8 de diciembre Empieza a haber signos de hambruna Es cierto No tenemos los medios para trabajar Los campos Pero las zonas son indiscutibles 30 de enero 30 vecinos han muerto de hambruna 5 vacas serán sacrificadas Los patriarcas se reúnen Bueno, 11 de marzo Los patriarcas se reúnen para la rifa 6 más elegidos para los saldes 8 más hoy 4 más hoy 8 más hoy Es como que los iban convirtiendo, ¿no? Por orden Fecha Dos forasteros se perdieron Y acabaron en el pueblo Los llevamos al altar para el ritual Esto es lo del principio Cuando le cortan la cabeza a una pava En el altar ese Hoy no necesitamos la rifa Porque se los comieron Básicamente Intuyo, vaya Fuerte Ya que insignia Ahí va Ups La mejor del juego Loco La mejor para mí ¿Qué es esto? en mi sangre metido con las misiones secundarias y tal lo de reparar el cuchillo no me convence mucho porque nunca he sido muy fan de cosas que se rompen en los juegos, ¿vale? pero bueno le mejora la durabilidad y bueno, tampoco le estás gastando siempre y como te van dando los cuchillos de cocina pues bueno, está bien, pero me está gustando, espero que os esté gustando mi aventurita y bueno, os veo en el próximo, así que hasta luego